Provienen de China para conocer un país tropical. 19 estudiantes y dos profesores se albergan en el campamento Oikubene en Alto Chomogo, provincia de Cartago. Ahí se capacitan en desarrollo sostenible y biodiversidad de Costa Rica. En este caso estamos con un curso sobre cambio climático que está dirigido a estudiantes chinos. Ellos vienen de la Universidad de Quilling, de la Universidad Tecnológica de Quilling. Y la idea es que durante 10 días podamos hacer un recorrido por diferentes áreas de Costa Rica donde ellos puedan ver cuáles son las características de un país tropical y cuáles pueden ser los efectos por el incremento en el dióxido de carbono en la atmósfera y los efectos negativos sobre el ambiente. La ciudad de Quilling, en China, es una de las tres ciudades piloto y demostrativa para la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo cual tiene importantes similitudes con los esfuerzos que lleva a cabo Costa Rica en el marco del desarrollo sostenible y la neutralidad del carbono hacia el 2021. Además, los estamos llevando para que vean las diferentes características geográficas de este país que aunque es pequeño, tiene una alta heterogeneidad espacial y por lo tanto también una biodiversidad muy grande. El intercambio con la Universidad Fundepos es producto de la firma de un convenio de cooperación con la empresa Beijing Searcher International en el marco del convenio de entendimiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La Feria de Importación de China, Import Expo 2018, será una excelente plataforma para lograr una expansión educativa en cuanto a biodiversidad que posee Costa Rica y crear conciencia sobre su importancia. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.